La vida y el triste final de Chester Morris. El actor de cine nominado al premio de la Academia, Chester Morris, siempre estará asociado con el personaje Boston Buckley. Chester nació como John Chester Brooks Morris, el 16 de febrero de 1901, en la ciudad de Nueva York. Hijo del actor William Morris y la comediante Eta Hawkins. Chester Morris hizo su debut en Broadway cuando era un adolescente en el año 1918, en la obra The Copperhead, en apoyo del gran Lionel Barrymore, quien, irónicamente, interpretaría a Boston Buckley en una película muda, The Face in the Fog, de 1922. Una generación antes. Morris haría suyo este papel. Un año antes, Chester Morris había hecho su debut cinematográfico en An Amateur Orphan, de 1917, de Van Dijk Brook, pero no se convirtió realmente en actor de cine hasta la era del sonido. En cambio, Morris hizo sus huesos de actor en los tableros, apareciendo en Broadway en las obras Thunder y The Mountain Man en el año 1919. Regresó a Great Wide Way en 1922, en la comedia The Exciters, seguida de la comedia dramática Extra, en el año 1923. Ahora establecido, Chester Morris comenzó a promocionarse como el protagonista más joven del país. Apareció sin crédito en Cecil B. de Miles, The Road to Yesterday, de 1925. Aunque su atractivo moreno y su mandíbula cincelada lo hicieron natural para el estrellato cinematográfico, no fue sino hasta la transición de las películas mudas, al cine sonoro, que se convirtió en un actor de cine. Fue uno de los primeros actores en ser nominado a un premio de la Academia, cuando en el año 1930, el segundo año de los Oscar, aún no apodados, fue reconocido con un guiño como Mejor Actor por Ali B. de 1929, su primera película sonora. Pero fue su aparición en The Big House, de 1930, la película por la que es más conocido, aparte de por su interpretación de Boston Bracky en la serie de detectives homónima de la década de los 40, que le ayudó a saltar al estrellato. Desde 1930 hasta mediados de la década, fue una estrella con buenos papeles en películas de primer nivel, generalmente ensayando a un tipo duro. Sin embargo, su estrella se atuñó y al final de la década aparecía en películas de serie B. Pero a partir de 1941, la serie Boston Bracky en Columbia Pictures revivió su carrera. En total, apareció en 14 imágenes como detective. Más tarde, pasó a trabajar en televisión en las décadas de los 50 y los 60, apareciendo en películas ocasionales, como la última, The Great White Hope, de 1970, lo que significaba que había trabajado como actor de cine durante siete décadas. A mediados de 1968, Morris protagonizó junto a Barbara Britton la producción itinerante de Where Did We Go Wrong? Después de que terminase la producción, regresó a su casa en Manhattan, donde su salud comenzó a decaer. Más tarde, Morris fue diagnosticado con un cáncer de estómago. A pesar del deterioro de su salud, Morris comenzó a trabajar en el que fue su último papel cinematográfico, como Pop Weaver en el drama biográfico The Great White Hope, de 1970. La película se estrenó después de su muerte. Después de terminar la filmación, Morris se unió a la producción teatral de The Kane Multiny, Court Marshall, en Books County Playhouse, en New Hope, Pensilvania. El 11 de septiembre de 1970, Lee R. Job, productor y director de Kane, tenía previsto almorzar con Morris. Después de que Job no pudiese comunicarse con Morris por teléfono en su habitación de hotel, fue a la habitación de Morris, donde encontró el cuerpo del actor tirado en el suelo. El forense del condado atribuyó la muerte de Morris a una sobredosis de barbitúricos. Sus restos fueron incinerados y esparcidos sobre un río alemán. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Chester Morris. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto!